Aterrizando el aeropuerto internacional, el dragón de la ciudad de Bogotá a bordo de Boeing 737 700 de Wingo, Colombia, operado por Aeropública Ahora en Bogotá, 7 de la mañana, 7 minutos La ciudad de Bogotá, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana La ciudad de Bogotá, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana, 7 de la mañana La ciudad de Bogotá, la hora local, 7 de la mañana, 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 7 de Es un momento de avisar que has llegado bien a tu destino, ya puedes hacer uso del teléfono celular Cuando sea permitido que te levantes en cuidado al abrir los compartimientos superiores, no queremos que te lastimes Contribuye a cuidar nuestro medio ambiente, te solicitamos abrir la toma de aire acondicionado Que se encuentra en el panel superior de tu asiento Verifica no dejar ningún tipo de basura en el bolsillo delantero, te solicitamos llevarlos contigo o dejarlos sobre tu silla Antes de desembarcar, no olvides dejar tu cinturón de seguridad en forma de una X De esta manera los siguientes pasajeros podrán disfrutar del avión como tú lo hiciste la mañana de hoy Gracias por volar con Wingo y recuerda permanecer sentada hasta que la señal de cinturón se haya apagado Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video